En la zona andina, allá donde nuestro Perú es más puro y verdadero, nace una voz cristalina que le rinde homenaje a nuestra música andina. ¡Ale! ¡La presentamos como se debe! ¡Y como tiene que ser Jaime! ¡Aquí está con su ternura! ¡Jimena Huanca! ¡Joyita, joyita de Angaraes! ¡Joyita, joyita de Angaraes! ¡Joyita, joyita de Angaraes! Suegra y falla, jundirazón, y me inalara, carullazón Así como el Ichu, voy creciendo, solo, triste, abandonado Sin padre, sin madre, sin que nadie me consuele Es mi destino, que voy a hacer, que puedo hacer Pero la vida continúa, ya llegarán los momentos alegres De bondad y felicidad, porque nada dura para siempre Y ahora, con más alegría, Jimena Es mi destino, que voy a hacer, que voy a hacer Es mi destino, 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 que voy a hacer Dale que dale, dale que dale, dale que dale Este es el ritmo, es el sabor De los chicos, de la bandurria Nos vamos a amar Es mi destino, que voy a hacer 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 Y también se une la gente de Ayacucho La gente de Apurima Poco a poquito en todo el Perú ¡Coyita, coyita, 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 coyita de Añarés! ¡Sí, sí, sí!